Ve atrás un tiempo y recuerda estos primeros sentimientos de cuando experimentaste tener un amigo en la escuela. Realmente no te fijabas en tener un beneficio de otra persona, solamente querías compartir. Y pregúntate si te volvería a gustar tener este sentimiento. Tal vez piensas que eso era muy diferente cuando eras niño y ahora todo es diferente ya que eres mayor. Pero lo más importante que es la esencia de la amistad y el por qué es importante construir estas relaciones ha sido el mismo concepto siempre. Esta sesión te va a dar la gran oportunidad de encontrar realmente ese concepto y el significado de lo que es la amistad. El primer aspecto que se te viene a la mente hablando de la amistad es el dar, el compartir, encontrar cuándo, cómo y con quién compartir. Eso es básicamente la amistad. Muchas veces conocemos personas que le llamamos amigos y a lo mejor al final del día no lo son. A veces las razones son claras, pero en otros momentos te preguntas qué fue lo que pasó, que se alejaron simplemente. Simplemente perdiste esa amistad con esa persona. Esto significa que a lo mejor dejaste de recibir lo que se solía recibir de esa persona. Lo que deseabas que esta persona te diera no sucedió y al sentir eso entonces pues todavía tampoco quieres dar, tampoco quieres compartir más. Si tú tienes la expectativa de que alguien va a tocar tu puerta y va a querer ser tu amigo y tú solamente esperar recibir algo de esa persona, pues en realidad no es la idea. No vas a poder conocer ese verdadero significado de la amistad. Si lo único que tú estás buscando es cómo me puedo beneficiar de esta persona, en qué me puede ayudar esta persona, número uno no es amistad. Número dos, nunca vas a ser feliz porque siempre estás esperando algo de esa persona, siempre creas expectativas y siempre esperas más de esa persona. Por supuesto que eso no es amistad real. La amistad entonces es ese círculo de dar y recibir, pero darnos cuenta que la primera persona que tiene que dar eres tú. Al tú empezar a compartir sin esperar cosas a cambio, vas a crear ese cambio de expectativa de no estar esperando siempre algo de los demás y al contrario, compartir. Y ver en qué parte tú puedes aportar a una persona. Eso va creando realmente amistad. Es ese espacio de dar sin fijarte primero en el beneficio que tú puedes tener de esa persona. Por supuesto no es así de fácil solamente abrir tu corazón y empezar a compartir ese amor hacia alguien más. ¿Por qué? Porque nuestras experiencias pasadas nos han enseñado muchas veces que hemos sido decepcionados por personas a las que nosotros confiábamos. Y puede ser complicado volver a confiar en alguien más. Por eso muchas veces estamos a la defensiva y nos impide abrir nuevas puertas a nuevas personas y nuevas amistades. Pero te pregunto algo, si construir amistades en esta vida, hablo de cualquier tipo, personales, de romance, de negocios, si esa no es tu meta, construir estas relaciones con los demás, entonces ¿cuál es? Pregúntate y sé honesto, si tu propósito en la vida es estar solo. Esta decisión claramente no es para ti. Porque la mayoría de los que estamos aquí creo que sabemos que uno no viene a la vida a estar solo, que venimos a dar, a compartir, que sabemos que la verdadera amistad también es un regalo realmente. Contar con un amigo real es prácticamente una bendición. Tener personas con quien compartir todo aquello que tú te propongas y que logres. Y no solamente en relaciones románticas, cualquier tipo de amistad te va a llevar a la felicidad. Cuando estás con esas personas que te hacen sentir bien, que siempre hablan contigo con honestidad, te hacen ver tus errores, te apoyan, tú te das cuenta que estás en el camino correcto. Y eso es una verdadera amistad. Muchas veces, hablando ya como en temas de romance, en relaciones así, cuando te empiezas a conocer a alguien, las personas siempre se preguntan ¿qué es lo mejor de ti? ¿Qué sería lo mejor que tú podrías darme a mí? ¿Qué sería lo mejor que podría obtener yo de ti? Y del otro lado es lo mismo, ¿qué puedo esperar de ti? ¿Qué puedo recibir de ti? Entonces, hacemos una lista analizando en todo lo que nos va a beneficiar esta persona de la vida. Y así decidimos estar juntos. Entonces, ¿qué es lo que nos tenemos que preguntar? En vez de ¿qué es lo que puedo obtener de ti? ¿Qué podría ser que pueda aportar yo a esta relación? ¿Ok? Y esto va en cualquier otro aspecto de la vida. Cuando tú vas a una entrevista de trabajo, por supuesto que siempre nosotros estamos a lo que nos da esa empresa o a donde vayamos a buscar el trabajo. ¿Qué voy a obtener yo de ello? ¿Qué voy a obtener? Siempre es ¿qué puedo recibir de todos? Yo. ¿Por qué no te preguntes ahora qué puedes tú dar? ¿Qué puedes dar a esta relación? ¿Qué puedes dar a esta amistad? E inclusive, ¿qué puedes dar a un trabajo? Regresando a este tema del romance, del comprometerte con alguien, muchas personas se preguntan si pueden ser amigas de su pareja. A veces, antes de comenzar una relación, esas personas fueron amigos. ¿Y qué pasa? Que comienzan una relación y se dan cuenta que no funcionan como pareja. Y deciden volver a ser amigos o quedarse en esa amistad porque simplemente no funcionó. Entonces, ¿se puede ganar esta chispa de esa amistad dentro de un romance? Pues, por supuesto que depende de ti qué es lo que tú quieres ver en esa persona. Antes de comprometerte, seguramente que el 70% de esa persona lo veías perfecto. Por supuesto que el otro 30%, como en todo, no era lo mejor tal vez. Tú decidías conectar con esa persona, aceptar estar con ellos por el 70%, que era perfecto. Y así las dos partes. Pero, ¿qué pasa después cuando tú te comprometes, cuando las personas se casan, por ejemplo? Y empiezas a caer en cuenta de que existe ese 30% y empiezas a enfatizar ese 30%. Entonces, empiezas a ver qué le falta a esa persona. Empiezas a ver todos sus defectos. Empiezas a ver en qué está haciendo mal. Y comenzamos a ver todo eso. ¿Por qué antes no lo vimos? Pues, porque antes de ese 30% no podíamos recibir nada. Pues, como de esta parte no recibimos, en esta parte nos toca dar a nosotros. Y qué sucede que justo en ese 30% es en donde tú te conviertes en un amigo de esa persona. Es en donde tú buscas cómo aportarle a esta persona, cómo agregar a tu pareja algo bueno, cómo ayudarle a mejorar. Por supuesto que esto es si tu pareja se abre porque no estás para controlar a nadie. Entonces, esto va a ser de las dos partes. Esa persona va a encontrar en ti también ese 30% y va a aportarle, va a compartir, va a dar. Y ahí es en donde se convierte en un amigo, te brinde ese apoyo, quiere darte algo para que seas mejor. No solo se va a beneficiar del 70% mágico que tienes, sino que ahora te aporta, te ayuda para que seas mejor tú también. Eso es la magia de la verdadera amistad. Y por supuesto que esto puede pasar dentro de una relación también. Cuando te das cuenta que en esa parte que no es tan perfecta esa persona como todos, puedes tú aportar algo y mutuamente es cuando existe el crecimiento y donde hay una transformación en cada persona y por supuesto en su relación también. Esto claro no es para todos, pero si tu idea es estar con alguien, asegúrate que cada mañana tu pregunta sea, ¿Qué puedo aportar hoy yo a esta relación? ¿Qué puedo compartir? ¿Qué puedo hacer yo para transformar esta relación? Y así es como ganas esa chispa de la amistad en tu relación. Bueno, hoy en día es hermoso como nos podemos conectar con personas de todo el lugar del mundo y amigos que aunque no veamos todo el tiempo, siempre estamos conectados. El internet, estas redes sociales nos permiten estar en contacto con las personas que son importantes para nosotros y estar atento de ellos y que ellos también tengan atenciones con nosotros. El dar es tan simple como cuando empiezas por acciones pequeñas, haciendo algo por alguien, ya sea en tu trabajo, en tu escuela, en el lugar en donde tú, sea como tu ambiente, en donde te desarrollas todos los días, siempre, siempre hay oportunidades para poder aportarle algo a alguien y no sé si te pase que a veces, no sé, en algún lugar que tú vas y solamente con que tuviste un gesto con una persona empezaron a platicar y ahora es como de tus mejores amigos o en tu escuela que con el hecho de a lo mejor ayudar a alguien en algún trabajo, etc. empezaron a construir una amistad y hasta la fecha pueden ser personas que siguen en tu vida, como a mí me pasa con varias amigas. Siempre hay una oportunidad de compartir, siempre existe esta oportunidad de decir hola, de ser amable con alguien y si lo haces realmente con la intención de dar, no porque quieres impresionar al otro, sino porque tú sabes que vienes a compartir, que vienes a aportar algo. Cuando haces esto, el universo es muy generoso y se va a encargar de darte personas en tu vida que hagan lo mismo contigo. Bueno, en este reto de esta semana me gustaría que te comprometieras con un amigo o con amigos, que trates de conversar con ellos, que trates de reactivar, a lo mejor esa comunicación se ha estado perdida y que compartas sin agenda, solemos llamar sin agenda cuando es sin ningún beneficio para ti. Esto de compartir va en muchas cosas, va en tu tiempo, en tus atenciones, en el hacerle saber a esta persona que las quieres. No es solamente dar, sino es compartir, agregar algo a esa persona en su vida y con esto básicamente vas a activar el universo y va a empezar a enviarte personas también con las que tú puedes experimentar ese sentimiento de verdadera amistad que seguramente tienes muchas personas, pero no has puesto esa atención y no has puesto ese tiempo y creo que es importante saber la verdadera importancia de una amistad en tu vida.